La pregunta que conforma el título de este video ha sido el objeto de posiblemente demasiadas discusiones confusas en la comunidad de Halo. Pero como el Flood ha estado siendo lentamente olvidado por 3.3 Industries, ya no se tiene muy en mente al tema. Y, de hecho, es posible que ni siquiera sepas de dónde sale dicha pregunta, ya que es probable que seas un fan nuevo o alguien que haya sido recientemente introducido a la bella franquicia de Halo. Así que, déjame explicar. Johnson, desde su creación como personaje en Halo Combat Evolved, ha sido objetivo de múltiples teorías y discusiones, con una increíble cantidad de elementos extraños que Bungie le puso a su personaje. Uno de estos es, por ejemplo, el ya viejo tema de la supervivencia de Johnson a la explosión del primer anillo Halo. Estoy hablando de la explicación de cómo sale vivo Johnson en Halo 2 después de los eventos de Halo 1, en donde, en su final en legendario, claramente muere. De una manera algo estúpida y con un élite agarrándole el trasero. De hecho, voy a aclarar eso de una vez para no tener más comentarios pidiendo una explicación. El final en legendario de Halo Combat Evolved era solamente una broma. Y lo que realmente pasó, lo podemos ver en el libro conocido como Halo Primer Ataque. Si puedes, consigue la reedición del 2010, que es muchísimo mejor que el libro original, pero el original de 2003 también funciona. Además, tenemos también el hecho de que él es increíblemente viejo. Durante los eventos de los videojuegos de Halo, tenía como mínimo unos 70 años. Y es evidente que ese güey no tiene 70 años, por lo menos para estándares físicos de la actualidad. Entre muchas de estas cosas raras, a las que podemos sumar una exesposa que nadie conoce, y que es un metalero from hell empedernido, tenemos una supuesta inmunidad al Floth, introducida en el libro de Halo Primer Ataque. De hecho, su encuentro con el Floth durante Halo C es uno de los elementos principales de la historia, ya que el jefe maestro sospecha bastante sobre Johnson, porque, según lo que había visto en la cámara del casco de Jenkins, el jefe juraba que Johnson debía haber muerto junto con los otros soldados, y no descartaba la posibilidad de que estuviese infectado, y que simplemente fuese un caso diferente, con acción retardada, o simplemente fuera otro tipo de infectado. Más adelante en la historia, Halsey, Cortana y el jefe maestro empiezan a investigar el increíble hecho de que Johnson hubiese sobrevivido, y en su búsqueda por los archivos de la UNSC, descubren que Johnson tenía una extraña enfermedad conocida como síndrome de Boren, contraída cuando se encontraba en París 4. Según su registro médico, Johnson luchó ferozmente durante la invasión del Covenant a París 4, y durante la batalla, tomó una caja llena de granadas de plasma, y las usó todas para defender a su escuadrón mientras evacuaban. Utilizar tantas granadas de plasma en un plazo tan corto de tiempo, hizo que Johnson recibiera una alta dosis de radiación, y según ese registro, ese tipo particular de radiación podía llegar a causar el síndrome de Boren. Uno de los efectos secundarios de este raro síndrome, era que causaba que el sistema nervioso del afectado fuera, en términos generales, mezclado o revuelto. El sistema nervioso de Johnson estaba tan cambiado, que las esporas Flood simplemente no podían utilizarlo. Además, Hulsey había analizado la sangre de Johnson, y aún habían células Flood allí, células no infecciosas, efectivamente neutralizadas. Hulsey también confirmó que Johnson había ganado habilidades regenerativas únicas, gracias a su encuentro con el parásito, como efecto secundario del intento de asimilación del Flood. Este libro nos dibuja muy claramente a un Johnson inmune, que ya no puede ser afectado por el Flood. Pero la novela gráfica de Halo nos muestra una perspectiva diferente, empezando por Breaking Quarantine. Breaking Quarantine es una corta historia gráfica que nos muestra el escape de Johnson de la biblioteca, y nos muestra algo bastante interesante. Johnson no es herido, ni siquiera superficialmente, y no es ni tocado por las formas de infección. Más adelante, en el libro, en la página 122, se nos muestra algo muy, muy interesante. Esta página nos relata el otro lado de la investigación de Hulsey. ¿Qué otro lado? Bueno, nos relata cómo fue respondida la búsqueda de información sobre Johnson de parte de los servidores de la ONI. Primero, tenemos una pequeña conversación entre dos operativos desconocidos, en donde se nos revela que la búsqueda de parte de Hulsey fue interceptada con algo conocido como el falso París BS. Extrañamente, BS son las siglas en inglés de Síndrome de Borek, y fue en París 4, en donde Johnson contrajo el síndrome. Así, en inglés, sería París Borek Syndrome. Además, se nos muestra un registro sobre la búsqueda de Hulsey, que a primera vista no significa mucho, pero si lo analizamos detenidamente, podemos traducirlo a algo que tenga sentido. Primero, Hulsey intenta descargar algunos registros médicos de Avery Johnson. Inicialmente, recibe un error de mensaje no disponible, pero la segunda vez que intenta descargar el archivo, lo recibe. Esta extraña ocurrencia es explicada en la segunda parte del registro de búsqueda. Hulsey intenta descargar el archivo, pero una entidad desconocida llamada Hunter bloquea el primer pedido de descarga. Luego, Hunter activa un comando para que la próxima vez que Hulsey intenta descargar el archivo, reciba un archivo diferente, que tiene el mismo nombre que el anterior, salvo por tres letras. P, B, S. O sea, París Borek Syndrome. Todo esto nos indica que, por alguna razón, la ONI le dio archivos falsos a Hulsey, y todo lo que dijo ella sobre París 4 fue una historia fabricada por la ONI. Gracias a un libro reciente, conocido como Legacy of Onix, sabemos que Johnson sí estuvo en París 4 durante la batalla, pero la historia de las granadas de plasma fue, seguramente, una historia falsa. En esta misma página se nos revela que Johnson fue parte del Proyecto Orión, proyecto cuya existencia quieren mantener en secreto, y, gracias a distintas fuentes, pudimos saber el otro nombre de este proyecto, el Proyecto Spartan 1. Así que, aparentemente, la ONI no quiere que se sepa que Johnson fue un Spartan 1, y está utilizando el síndrome de Boren como una enfermedad falsa para esconder los efectos secundarios que pudiesen tener las operaciones que recibió Johnson en su tiempo durante el Proyecto Spartan 1. Hasta ahora parece bastante claro, ¿no? Según la evidencia que hemos visto, Johnson es inmune, pero no por tener el síndrome de Boren, sino porque los efectos secundarios de su tiempo en el Proyecto Orión, o sea, el Proyecto Spartan 1, le cambiaron el sistema nervioso tanto que el Flood ya no podía usarlo. Aunque, hay un problema. En Breaking Quarantine, Johnson no está ni cerca de ser infectado. Es decir, nunca se le acerca siquiera una de las formas de infección. Y aquí es donde inicia nuestro punto inicial de discusión. Verás, apenas había salido Halo 2, Joseph Staten, uno de los mayores encargados por la historia de Halo, dio una pequeña entrevista. Y una de las cosas que dijo era que a Bungie no le gustaba que el escritor de Halo Primer Ataque le hubiese dado una inmunidad al Flood a Johnson, y que en el futuro seguramente revisarían o ignorarían este hecho. Unos años después salió una novela gráfica de Halo, y con ella su aparente revisión, con lo dicho por la página 122. Ahora, varios años después, cuando Drusco Autorias Industries había tomado el puesto de Bungie, hubo un pequeño estilo de preguntas y respuestas con una supuesta entidad Forerunner con vasto conocimiento sobre el universo de Halo. Una de las preguntas hechas a esta entidad, conocida como Catálogo, fue si el proceso de aumentación que hizo Avery Johnson inmune al Flood podría ser replicado. Recordemos que en este tiempo todos asumían que Johnson era inmune. Catálogo respondió algo que nadie se esperaba, no existe ningún procedimiento que pueda prevenir la infección del Flood. Es decir, ser un Spartan 1 no te hace inmune, sigues siendo propenso a ser infectado y convertirte en una forma Flood. En otras palabras, Johnson no es inmune. Esto pone lo revelado en la novela gráfica bajo una perspectiva completamente nueva. Esta frase del catálogo es completamente canónica y es básicamente la última palabra dicha sobre este tema. La interpretación de lo visto allí es completamente diferente en la actualidad. Breaking Quarantine nos muestra que Johnson nunca fue infectado y que pudo huir solamente por sus increíbles habilidades de combate como un Spartan 1. El hecho de que su lugar en ese proyecto fuera discutido unas páginas después, nos confirma que lo están usando como justificación. O sea, utilizan el hecho de que es un soldado excepcional para justificar que haya podido huir sin ser tocado por las garras del Flood. Hay otros argumentos en contra de su supuesta inmunidad. Una inmunidad inducida por aumentaciones habría sido descubierta por los Forerunners, en especial porque su ciencia estaba mucho más avanzada que la de los humanos, y habrían podido replicar esta inmunidad fácilmente. Pero no, hasta el momento no existe ninguna cura si eres infectado por el Flood. Obviamente, esto inició infinidad de discusiones, con distintos argumentos y posiciones sobre el tema, y al final era un tema tan confuso que no se sabía que era verdad y que no. Entre los argumentos a favor de la inmunidad tenemos que eran formas de infección muy viejas, las del anillo del Halo Combativolt. Eran formas de unos 100.000 años de antigüedad y estaban débiles. Así, el sistema inmune de Johnson podía haber luchado contra el Flood fácilmente, ya que era una versión del parásito debilitada por el paso del tiempo y la falta de biomasa. El mayor argumento a favor son las células Flood que Hawks encuentra en el sistema de Johnson, lo que indica que, de alguna manera, sí fue infectado, a pesar de que esto no ocurrió en Breaking Quarantine. Como Breaking Quarantine inicia momentos después de que termine la grabación que vemos en la biblioteca, en Halo C, podríamos decir que fue infectado en este tiempo. Esto causa que Johnson tenga un factor regenerativo heredado del Flood, y eso, por su lado, explica cómo es tan resistente durante los juegos de Halo siguientes. No hablaré de toda la discusión, porque esto se nos hace infinito. Hasta el día de hoy no es claro este tema, pero creo que hoy podré darle una explicación satisfactoria al tema. Como dijo Catálogo, no existe ninguna operación que prevenga la infección de parte del Flood, pero eso no significa que no existan algunas que puedan dar algún grado de resistencia. Johnson no es inmune, pero, como demostrado por el análisis de su sangre, podemos concluir que el Flood entró a su sistema, probablemente por vías aéreas. Está confirmado que Johnson salió de ahí luchando, no salió con ninguna herida de alguna forma de infección o algo así. Su sistema inmune mejorado, gracias al proyecto Spartan 1, le permitió luchar contra las células Flood, células viejas. Sin un Gravemind que las controlara, su cuerpo asimiló las células, y Johnson se convirtió en un Spartan 1 aún mejor, con leves habilidades regenerativas, que su cuerpo adquirió de la misma manera que nosotros podemos adquirir una resistencia a alguna enfermedad utilizando una vacuna. Además de todo esto, he leído que en versiones más recientes de primer ataque se confirma este hecho, pero no he podido leer ninguna versión reciente directamente, así que no estoy seguro si esa es verdad. Pero espero que este video te haya gustado, me tomó bastante tiempo investigar todo lo necesario para explicar la extraña situación de Johnson, pero viendo cómo quedó, me parece que valió la pena. Si te gustó el video, dale like, y si tienes algún tema por el estilo que te gustaría que tocáramos, podrías dejarlo en los comentarios. Sin nada más que decir, abraza a tu mascota, paga tu internet, y nos vemos en la próxima edición de Misterios de Halo. Adiós. Adiós.